Música Desde el 18 de diciembre de 2015 ya no se podrán comercializar lámparas incandescentes de acuerdo al estándar mínimo de eficiencia energética para ampolletas determinado por la resolución exenta número 60 del Ministerio de Energía el cual tiene como objetivo aprovechar las tecnologías de manera más eficientes por lo mismo se utiliza de mejor manera la energía disponible, se contamina menos las familias economizan en servicios energéticos y a nivel país se requieren menos inversiones o éstas se aplazan, lo que permite utilizar estos recursos en otras áreas prioritarias Tenemos que tener una mirada como país en desarrollo sustentable y en eso la eficiencia energética es muy importante primero porque va a traer un ahorro a las familias en el largo plazo si bien es cierto, estas ampolletas tienen un costo mayor en el promedio de un mes y medio ya han recuperado la inversión porque eso, y lo hemos comprobado aquí junto al Ceremi Energía y también al superintendente regional de electricidad y combustible que hay un consumo que es 5 veces menor de la ampolleta de eficiencia energética que es la incandescente. Es por eso que hay un compromiso por parte del gobierno de tener una mirada del medio ambiente sustentable y estamos llamando a la comunidad que ya este stock que tenemos de ampolleta incandescente cuando se acabe ya nunca más se van a importar y exportar Las ampolletas incandescentes son ineficientes, eso es un hecho comprobado y ahora entonces tenemos este nuevo uso de ampolletas eficientes y nosotros como entidad fiscalizadora evidentemente vamos a fiscalizar que no se comercialicen más ampolletas incandescentes Entramos en otra etapa de nuestra historia en el uso de la energía a nivel del hogar Esto tiene que ver con un uso más razonable del punto de vista económico pero también de la cantidad de energía para alumbrarnos y eso es superimportante que el tema energético no es un tema que es solamente de algunos sino que un problema de toda la sociedad y a nivel de las personas y del hogar Si quieres conocer más información y ver las fotografías de esta actividad visita nuestras redes sociales y nuestra página www.dellibertador.cl